Un aire limpio va de tu pecho a mi guitarra y quiero perder las formas en el rubio de tu pelo Cinco segundos de mutuo acuerdo, cambia esa mirada o juro que te muerdo Me pediste otro trago del veneno de mi copa, ahora ya no existe el miedo, ven y quítame la ropa Yo no estaba preparado para el vicio de tu boca que arreglaba mi desastre y curó mis alas rotas Cómo no iba a jugarme estas idas y venidas, esta guerra de sonrisas, este recuerdo constante Cómo no iba a jugarme esta bonita partida si la viste en mis heridas y a soñarme condenaste Cuando tu espalda me ve la sombra con ponerte quiero algún acorde que me quede en el tintero Si me das papel en blanco, este tren no hay quien lo pare, si me caigo me levanto a tragos de carnavales Nunca he sido un buen soldado, siempre estuve en bancarrota, pero si besas mi alma que le ven a la serrota Cómo no iba a jugarme estas idas y venidas, esta guerra de sonrisas, este recuerdo constante Cómo no iba a jugarme esta bonita partida si la viste en mis heridas y a soñarme condenaste Deja que el viento difumine este bonito mes de abril, píntame con tu mirada, siéntete libre y feliz En mi vida no habrá calma para poder sobrevivir, porque tú eres la tormenta que despierta a mi latir Cómo no iba a jugarme estas idas y venidas, esta guerra de sonrisas, este recuerdo constante Cómo no iba a jugarme esta bonita partida si la viste en mis heridas y a soñarme condenaste Cómo no iba a jugarme esta bonita partida si la viste en mis heridas y a soñarme condenaste Gracias por ver el video